... Bueno, en general bien. Bueno, como puedes ver el resultado, compañero, la verdad es que conozco bastante bien la carretera y bueno, al principio no estoy de andar mucho con el coche, pero bueno, estábamos comentando ahora que precisamente a lo mejor el conocer la carretera influyó en que solo me centras en pilotar, porque bueno, yo soy de aquí y bueno, ya pasearon varios rallies por allí, ya la he corrido muchos años y bueno, la verdad es que acompañó un poco todo, la suerte y hacerme bien al coche, el coche es bastante fácil de llevar y bueno, pienso que el conocer la carretera en una carretera tan virada como esta, influye casi al 50% si no más, entonces bueno, tenía un paso ganado ya, en lo que no pensaba realmente tal donde estaba, pero bueno, al final, como podéis ver, acompañó un poco la suerte y ahí estamos. Pues nada, un día que bueno, una subida muy guapa y la verdad que era un trazo muy difícil de entrenar, me costó bastante conseguir saber toda la subida y bueno, después de la primera de entrenamiento la verdad que lo tenía todo bastante, digamos, controlado y luego en la segunda de entrenos pegué un golpe y ahí empezó los problemas y de hecho en las mangas oficiales no conseguía hacer los tiempos de entrenos, que eso es que algo pasa, porque bueno, no es normal en una subida que es nueva no poder conseguir hacer el tiempo de entrenos. Pero bueno, pensando en el campeonato, pues bueno, quedé delante Fermín y bueno, Roberto, pues nada, darle la enhorabuena por ganar y para el campeonato no me influye mucho para los puntos. Bueno, pues nada, acabamos de hacer la subida a la Falla de los Lobos 2010, hemos vencido en carrozaos y bueno, el día acompañado, aguantado, aunque amenazaba con agua, pero bueno, por dar nada a eso, no llovió en todo el día, la carretera patinaba bastante, no estábamos muy a gustos con el coche y bueno, nada, pues todo el día peleándose un poco con el coche, a todo el mundo le estaba pasando más o menos lo mismo, todo el mundo decía que patinaba mucho la carretera y bueno, pues un trazado bastante difícil de memorizar y de trazar y nada, por lo demás el objetivo, pues está cumplido, que era ganar en carrozaos y coger unos buenos puntos para optar al campeonato. Bueno, las próximas citas ya serán en nuestra tierra, la subida a Castrillón, que bueno, ahí nos veremos. Pues nada, estamos aquí en el parque cerrado de la subida a la Falla y la verdad es que esto nos ha salido todo muy bien. Hemos quedado segundo de carrozados y la verdad es que tuvimos que correr bastante porque los rivales se apretaban mucho y al final todos muy contentos. Y nada, su vida era muy guapa, ya hace años que la conocíamos y la verdad es que es muy divertida. Por lo demás, espero que se siga haciendo muchos años más y a ver si tenemos tanta suerte como este.